La CDU implementa acciones para disminuir en lo posible el tiempo de las principales complicaciones viales que actualmente provoca la obra en la franja central de Periférico Sur y López Mateos. El compromiso es que no duren más de seis semanas. Zapopan retiró los sellos de clausura del Estadio Chivas luego de pagar una multa de $25,400 por venta y consumo de bebidas en zonas VIP y palcos, además por el bloqueo de entradas y salidas y lanzamiento de bombas de humo, además de la obstrucción de rutas de evacuación en el partido Chivas Atlas. El gobierno estatal presentó esta mañana al Congreso el proyecto presupuestal 2013. La propuesta de gasto para Jalisco asciende a 79.900 millones de pesos, lo que significa casi el mismo monto que ejercido en 2012.